Con el sugerente nombre de Cross de las Cuestas, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que preside en funciones el Edil Juan Manuel Ordóñez, ha preparado para el sábado 13 de junio la primera San Roque Urban Res. La San Roque Urban Res Cross de las Cuestas 2015 quiere recuperar la prestigiosa carrera sanroqueña que durante tanto tiempo fue un referente en el panorama atlético autonómico y además pretende hacerlo con nuevos aires. Por ello, la organización propone realizar la prueba en horario nocturno y convertir el evento en toda una fiesta local, donde la prueba deportiva sea una excusa perfecta para salir a la calle a convivir y disfrutar. En lo puramente deportivo, la carrera está compuesta en tres carreras en una, en función de los objetivos que los participantes en cada una de ellas persigan. La salida será desde la Alameda Alfonso XI. La carrera pro federada consiste en un recorrido de cinco kilómetros y a la misma se incorporarán sponsors que podrán mejorar los premios a los participantes, por lo que aumentar la participación de profesionales, reducir los costes del servicio de deportes del ayuntamiento y formará parte del calendario oficial de la Federación Andaluza de Atletismo. La carrera popular para participar en una fiesta de la ciudad sin un objetivo competitivo recorrerá el mismo circuito urbano con una distancia de cinco kilómetros y abierta a toda la población. Y la carrera base para los más pequeños de seis a catorce años, separados por categorías para promocionar a nivel deportivo y valor el deporte saludable, recorrerán recorridos acordes a su edad. En el aspecto más lúdico, la organización de la prueba hace dos propuestas concretas. La primera, en colaboración con la Delegación Municipal de Juventud y Fiestas, se organizarán cuatro zonas de diversión, todas ellas amenizadas por grupos locales. Estas zonas se ubicarán en la zona de salida de la prueba, sobre las seis, en la Alameda Alfonso XI de San Roque, donde se realizará una actuación infantil y ya sobre las ocho, reparto de premios de carrera de base, actividades deportivas de calentamiento y actuación musical de salida de la prueba. En una zona intermedia, una plaza pública de la calle Málaga, en el punto kilométrico dos y medio, sobre las 22 horas, habrá actuaciones musicales de grupos locales. Por último, en la zona de llegada a Meta, la Plaza de Armas, y desde las once menos cuarto, habrá actuaciones musicales, el sorteo de obsequios y la ceremonia de entrega de trofeos, tras lo que cerrará una segunda actuación musical del Grupo Mala Hora. Además de ello, en una segunda línea de actuación, en colaboración con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, se organizará una ruta de la tapa, con la que la organización invitará a dos acompañantes del participante y al corredor, a través de un bono que se repartirá en las bolsas del corredor, con el que podrán disfrutar de precios especiales en los establecimientos colaboradores de la carrera. Además, los que rellenen los bonos participarán en uno de los sorteos que se realizarán en la zona de entrega de premios. Desde la organización, se está trabajando para volver a convertir este evento en un referente en el pueblo, no solo en el plano deportivo, sino también en el plano social y lúdico, para que ese día sea una fiesta popular. La organización quiere también que este evento sirva para rendir un merecido homenaje a todas las personas que han trabajado por y para el atletismo en San Roque.